Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Aquí estamos en otra de nuestra Master Series, con Piru, como no, y con un servidor que vamos a hablar de algún otro concepto, cosa rara o no rara, que nos gusta o no nos gusta del mundo del rol. Y en este caso, nos habían en un comentario propuesto el tema del metajuego, ¿no? Metajuego, lo tenemos por ahí escrito, y la verdad es que yo había pensado también hacer una de metajuego, porque el metajuego da mucho juego. Te lo he robado, Piru, pero... Sí, bueno, esto es para ti. Y bueno, además eso, es un tema que puede ser un arma de beble filo, puede ser bueno, puede ser normalmente malo, pero también puede ser bueno. Sí, exactamente, porque yo no soy tan crítico en el metajuego, y es verdad que algunas veces en nuestros vídeos hemos puesto todo eso es metajuego, tal y cual, y algunas veces estoy de acuerdo, y otras veces... O sea, siempre estoy de acuerdo en que es metajuego, pero a veces es que el metajuego, yo pienso que no solo no es malo, sino que podría ser bueno, pero bueno, vamos a verlo. ¿Qué es el metajuego? Y tú me preguntas, ¿no? Porque hay gente que está diciendo, estos están aquí hablando de metajuego, ¿qué es esto? El metajuego se supone que, como estamos jugando un juego, pero estamos viendo una aventura. Pero claro, el metajuego es cuando tú, como jugador, usas una información, o usas una deducción, un proceso mental, que tu personaje no podría hacer. Como por ejemplo, pues si tú sabes de daños a un dragon mucho, y sabes que Lord Drow, pues hacen tal cosa o tal otra, pero tu personaje es imposible que lo sepa, porque viene de otra dimensión y tal, tú dices, ah, pues yo me voy aquí para que le dé el sol al Drow porque tiene sensibilidad a la luz. Dice, ya, pero tu personaje no lo sabe. Ah, pero... No, o sea, no me hagas trampas, tío. Tu personaje no puede saber de ninguna manera que Lord Drow son sensibles a la luz, porque viene de otro universo, entonces, ¿cómo vas a hacer tú que le pongo la ventana? Entonces, claro, a veces quedan situaciones un poco tensas, porque la otra persona, no, si yo decía que se fuera a la ventana para que le viera el aire. Y como es oscuro, seguro que la luz le sienta mal. Claro, claro, mi personaje, pues deduce, hay muchos personajes, seres oscuros que les da mala luz, y entonces, a veces puede, esa parte mala del metajuego, ¿no? De que alguien intenta obtener un beneficio de conocimientos que tiene su jugador, vamos, él como jugador, pero que su personaje es imposible que tenga, y que no sería justo, y no sería sobre todo lógico que pase, ¿no? ¿Por qué harías tú eso? Tu personaje no haría eso, porque no puede tener ese conocimiento. Alguien puede usar el conocimiento de científicos del mundo moderno, por ejemplo, para intentar tener una ventaja que dices, hombre, tío, si eres un campesino del siglo XV, pues, no sé, de verdad, sabes tanto de reacciones químicas, me parece un poco complicado, ¿no? Y entonces ya, pues igual, podemos empezar, pues no, pues la gente del siglo XV sabía mucho, yo qué sé, ¿sabes? Y, evidentemente, esas cosas además no vienen en el libro, y, pues, pasa ese tipo de cosas, ¿no? A veces hicimos un vídeo de lo que saben los jugadores, lo que saben de la información de los jugadores, que ya dijimos que a veces un jugador se tiene que hacer el tonto, pero el metajuego muchas veces, pues, que tiene muchas, muchas variedades, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues, uff, esta misión no la podemos hacer porque somos de nivel 3, es que, no, no vamos, oye, tío, eso es un metajuego, tú no sabes de qué nivel eres en el mundo, y alguien puede decir, hombre, no sabes de qué nivel eres, pero sabes si eres, sabes, si a lo mejor estás oyendo que esa misión hay que matar a tal cosa, a tal otra, tú puedes pensar, hombre, yo soy un pringate para eso, ¿no? La gente puede tener una capacidad de sus habilidades. Y luego, pues, yo qué sé, cuando tú estabas luchando contra un doppelganger que no sabía ser un monje, ojalo, tú quisiste ver si tenías ciertos poderes de monje, y nadie dijo que era metajuego, pero alguien puede haber dicho, oh, eso es un metajuego, poder de monje, hombre, no, a ver, si los monjes tienen ciertos poderes, todo el mundo lo sabe... Sobre todo, claro, ahí la clave fue en que yo estaba pensando, digo, yo sé que, yo quiero saber si es un doppelganger, ¿cómo lo hago sin usar el metajuego? Pues ya había visto a Tessar que Tessar no usaba sus capacidades, y mi personaje había podido deducir que no las usaba, porque realmente Tessar no era en realidad Tessar. Así que quise utilizar la misma lógica, y decirle al monje que usara sus capacidades. Es imposible que tú no sepas lo que sabes, que decir, claro, Piru y los demás sabían que era muy probable que fuera un doppelganger, pero Piru intentó decir, a ver, ¿cómo mi personaje puede saber y puede ser lógico? Y, en mi opinión, ha oído de una manera totalmente lógica, ¿no? Hay otras cosas de metajuego, que es, por ejemplo, que también se puede mezclar con el alfa gaming y tal, que es decirle a nosotros lo que tienen que hacer, como por ejemplo, pues, estar en una lucha y decir, ah, pues, usa, lo que sé, usa flanqueo extremo que tienes tú, tal y cual, y entonces hay gente que va a decir, eso es metajuego, que el otro que lo use, ¿tú cómo sabes que él tiene flanqueo extremo, tal y cual? Es verdad que no lo sabrías. Y, bueno, ese tipo de cosas, a veces, a veces más que metajuego, pues yo creo que es otro tipo de cosas, ¿no? Es otra etiqueta en la mesa. Sí, yo creo que es más el jugador que dirige, yo lo hago, yo soy el que le digo a Paco o a Cris, oye, ¿y por qué no utilizan mejor ese conjunto? Sí, pero en este caso el problema no sería la dirección, porque a lo mejor la otra persona sí que quiere que se lo recuerde, sino como que alguien diría que tú, tu personaje, no puede decirle, o sea, que estáis en medio del combate y tu personaje no puede decirle cosas al otro, ¿no? Que estás rompiendo un poco la magia del juego porque estás hablando y estás diciendo cosas que no deberían haber pasado, ¿no? Que al otro se le ha olvidado que tenía tal poder y que tú no se lo deberías recordar fuera de juego porque tal y cual, ¿vale? Lo que pasa es que también ahí crea una dicotomía, ¿no? Es más realista eso que pensar que a una persona se les olvidan sus habilidades. Efectivamente. Y en fin, a veces esto lo pasamos por alto y a los jugadores de la vieja escuela les hace mucha gracia, pues eso, que a las personas se les olviden sus habilidades. Ah, ese no sabe jugar. Buah, se tenía que haber colocado aquí. Pero luego, en cierto modo, si tú eres un tipo de nivel 10 que has luchado durante todo el mundo, ¿de verdad es lógico que cometas esos errores? Entonces, a lo mejor no es más normal que sí que alguien te diga, oye, tío, si es que ahí flanqueas y se cree una situación más realista con el mundo del juego que porque el tipo sea un inexperto empieza a cometer errores todo el rato si a ti está dando un personaje a nivel 10 y tal. Hay que condenar a todo el mundo que no tiene experiencia a que juegue a patanes o gente que... Patanes y mangorras. Que no sabes cómo ha llegado a nivel 10 porque es tan absurdo. Entonces, la gente es muy estricta con el metajuego porque no quiere que la gente use información del mundo real y que todo sea más de lo que decirían sus personajes. Creo que a veces cae justo en la misma trampa y crea una situación totalmente irreal donde no se puede dar, ¿no? Cuando nosotros interpretamos otros juegos de rol, a lo mejor no de fantasía y eres un agente del FBI y tal y cual... Claro, nosotros no somos agentes del FBI. No tenemos ni puñetera idea de cómo se ve un interrogatorio, cómo se buscan pistas, tal y cual... Entonces, yo como máster pues yo dejo mucho de... Bueno, pues yo hago esto, yo hago tal y hago que salga bien o le digo, bueno, pues debería buscar los cajones de arriba, yo qué sé. Cosas así porque lo otro me parece absurdo. Me parece absurdo que estés interpretando un agente del FBI que no tiene ni idea de hacer nada del FBI ni tiene ni idea de interrogar. Entonces, y yo dejo que la gente se dé consejos y tal y cree lo mejor porque creo que eso no es metajuego sino que eso es reforzar el tema y la lógica incluso de la partida que estás jugando. Bueno, usas cosas que sabes y las vas compartiendo unos con otros porque claro, porque a veces es difícil que al propio jugador se acuerde de todas las cosas inteligentes que tendría que hacer y decir en asislación. Luego también en cuanto al metajuego hay veces que empiezas una aventura y pues tú sabes que tu personaje tiene que llegar de un punto A al punto B. Como jugador tú tienes ese conocimiento pero pues a veces en la aventura aparece una persona y tú dices bueno, pues este es el gancho de la aventura nos tenemos que ir con el de la aventura. Y empieza la gente pues a no, ¿por qué tenemos que ir? ¿Cuánto nos vas a pagar? Y al final pues es verdad que se puede incluso estropear la aventura al inicio de la aventura y yo sí que lo hago usar un poquito ese metajuego de saber me tengo que ir con este no le voy a poner muchas trabas para irme con él y para empezar este bloque de la aventura usar un poquito ese conocimiento para llegar hasta ahí. Claro, muy ideal el máster crea una situación lógica que hace que los personajes se vean impelidos pero a veces es el personaje gancho y es como venid a ayudarme bueno, a mí la verdad no me importa mucho a mí tampoco y entonces todo eso puede ser muy realista pero a veces es muy difícil jugar así si la gente va a hacer esas cosas entonces sería como el metajuego vale, este es el tío que nos da las quests todo se puede el metajuego sería a lo mejor una parte cínica decir vale, este es el tipo que nos da la quest así que vamos a ir con él porque nos da la quest y si no, no hay aventura pero y es verdad que tú puedes achacar al máster oye, mira, no lo has hecho bien porque no nos ha dado un incentivo para que sigamos esta quest o lo que sea pero también podrías decir bueno tú como jugador que es lo que yo hago y lo que hace Piru cuando estás en esa situación yo estoy con un máster y nos pone a lo mejor un NPC de estos que nos da la quest súper chungo intento como hace Piru decir voy a buscar una manera lógica de que yo me fuera con este tío ¿qué cosa lógica? y entonces intento hacer pues reverse engineer intentar pensar cómo puedo convertir algo un poco raro por qué me voy con este tipo que no conozco tal intento hacer que cuadre como unos guionistas que intentan arreglar los fallos de guión del capítulo anterior o de las temporadas como Geoff Jones cuando coge los cómics de C exactamente pues intentas reescribir las cosas para que tengan más lógica de la que realmente tienen entonces hay gente que dice eso es metajuego burdo y hay otras personas que pensamos que no, es al contrario haciendo que la historia se vayan causando y es que pasa lo mismo cuando se une un grupo de cero llegas a una mesa incluso en jornadas o en eventos o con tus mismos amigos empieza la aventura y de repente estáis todos en una posada y os tenéis que hacer amigos y enfrentaros a un malo o iros todos de misión y la mitad no os conocéis pues requiere ese esfuerzo de intentar justificar lo que vais a hacer y sabiendo que evidentemente ¿por qué me voy contigo con ese elfo que hay en el fondo? por ejemplo vale esos son los ejemplos de metafogo narrativo que en realidad incluso podrían tener hasta otro nombre porque también pasa en las películas en las películas cuatro personas están igual en un garito lo atacan los malos y de repente sabes que son los héroes que se van a unir y a veces dicen bueno pues esta gente porque se une y no se va cada uno por su lado pues es así eso es a veces más que metajuego yo creo que es como metanarrativo hay unos hay unos tropos del género que se tienen que seguir tú sabes que os tenéis que unir y tenéis que ir todos juntos y tal y cual en nuestra partida del señor de los anillos pues la primera escena era que la gente se conociera y decidiera irse juntos y bueno tenían digamos la excusa de que muy peligroso y por los caminos por separado van juntos y es verdad que en los juegos de rol en la segunda escena ya parece que son todos colegas y salvo a la vida y ponen el jugo salvo Tony que lo interpreta muy bien como una elfa que no se fiaba en nadie y era súper rancia que solo iba con estos tipos porque necesitaba alguien con quien ir por los caminos entonces pues esa parte quizá el metajuego que hay otro metajuego pues también un poco dañino que es como por ejemplo estamos en una trampa vaya no hay salida y entonces alguien puede decir bueno tiene que haber una salida porque si no el master nos hubiera puesto una trampa donde morimos todos y puede romper también un poquito la magia no todo el metajuego ayuda a la magia como estamos diciendo pero es verdad es verdad o no puede haber una trampa que te mueras lo mismo entonces si es chulo no pienses eso entonces bueno pues como digo hay metajuego que ayuda y suma y suma en mi opinión a que a que la cosa funcione y hay ese otro metajuego cínico que a veces también pasa porque no te está gustando la partida y dice ah vaya si o sea que esta es la espada y hay otro tipo solo había que matarle con una espada o porque a lo mejor la gente no consigue involucrarse tanto en la partida a lo mejor no porque no le guste sino porque le cuesta más meterse si cuando estás viendo ah claro y esta es una pista que te lleva al otro lado entonces lo estás viendo como un juego y no lo estás viendo como una historia entonces también sería esa parte del metajuego narrativo pues ya digo que para mi muchas veces puede ser hasta positivo luego estaría el metajuego más de reglas y tal como pues eso nos enfrentamos a un troll saben los personajes si los troll pues se dan dañan con el ácido y el fuego yo creo que la mayoría de los personajes de daños a un dragón si lo sabrían en ese ejemplo no creo que hubiera sido posible pero claro si es un bicho más raro pues yo que sé un bicho que yo que sé que para él el vino es ácido y tú lo sabes porque te has leído el manual de monstruos pero tu personaje lo sabe ese tipo es el ejemplo que poníamos antes ese tipo de metajuego es el que sí que yo creo que está muy mal es verdad que uno no puede no saber lo que sabe pero es así incluso cuando tú sabes a estos bichos no y a veces en las partidas pues lo haces tú luchas nos tenemos que preguntar entre cada encuentro cuánto sabes cuánto sabe tu personaje de esos tipos porque puedo decir bueno yo sé que los esqueletos pues más o menos son así son asá tal y cual hay un daño que les hace más daño que hay otro que no en principio saben tus personajes o no yo creo que muchas veces no es para tanto no importa tanto y luego máster tu prerrogativa es cambia las cosas o sea las cosas están escritas de una manera en el libro oye tú las puedes cambiar tú eres el máster si tú ves que tus personajes son muy listillos y tus jugadores son muy listillos y se lo saben todos pues haz un troll que se regenera de otra manera haz un esqueleto que tiene otro poder haz una cosa la gente se va a quedar flipado y muchas veces y además muchas veces si lo hacen bien y no es como un castigo sino que parte de una historia tal la gente se va a flipar y va a decir ostras pero estos esqueletos tenían este poder ah son los esqueletos de hielo de Gorvangar y entonces buscan el misterio y tal y es un giro primero para que no se produzca este tipo de metajuego si nos ponemos hay juegos realmente donde casi casi no podría jugar si la gente no aceptase no aceptase o sea si se pusiera un metajuego total si juegas a la llamada de Chulu pues no sé quédate en tu casa llamas a la policía o no salen no leen nada no hacen nada y dices tú puedes decir pues lo inteligente es que yo me quedé en mi casa me olvido de todo esto y vivo una vida tranquila y nos vayamos y nos olvidemos pero igual hay que jugar mucho con hacer las cosas pero quejándote mucho o poniendo mucha traba pero hacerlas o sea lo típico de pero no podemos ir ahí eso es un peligro es horrible bueno yo os acompaño pero estoy totalmente en contra de esto vamos voy primero y luego claro está el metajuego también muchas veces que es también más peligroso es el metajuego en un combate como pues igual sabe tu personaje por ejemplo hay gente que llama también metajuego cuando la gente discute qué van a hacer en un combate porque no lo podrían hacer porque están separados tendrían que pegar gritos tendrían que usar acciones para eso entonces cuando ven que la gente empieza a aceptar pues tú ponte ahí yo le flanqueo tal y cual pues entonces están diciendo no no ahora lo estás jugando como un juego de tablero te estás convirtiendo en un jugador de un juego de tablero estás diciendo cosas nosotros a veces lo hacemos se llamamos repacheco como habéis visto y entonces hay gente que dice no eso es metajuego tú no podrías saberlo o cuando alguien dice pues yo disparo y el otro dice pues yo voy corriendo para allá ah pues le podría haber dado el disparo vale ese tipo de cosas o cuando dice muévete una casilla más que así yo luego entro exactamente pues ese tipo de cosas podría ser metajuego yo la verdad es que puedo ser master mamá permisivo pero como os he dicho antes pienso que si son un grupo de élite de gente que está acostumbrada al combate y tal y cual debería estar más o menos acostumbrada a estas cosas y yo sí que sí que suelo permitir eso de oye muévete una más que yo entro sobre todo porque en el mundo real no hay casillas en el mundo real entrarías tú puedes entrar entonces eso que te estoy diciendo de tú quieres ser fiel a la realidad no dejando el metajuego pero no te das cuenta de que es un juego y entonces esa casilla ya es metajuego entonces es mi opinión vale es mi opinión y por eso yo muchas veces sí que lo dejo y es verdad que algunas veces nos han puesto esto es metajuego algunas veces es verdad algunas veces sí que incluso yo le he dicho es un poquito metajuego chicos pero cuando muchas veces no porque ya digo a mí me parece que eso es levantar la mano levantar la mano un poquito realmente crea una opción mejor y yo que sé y si por no dejarle a esa persona dar ese golpe en esa casilla al final le mata un malo pues a mí no me gusta haber matado a los jugadores de esa manera yo hay veces que mato a un jugador y me siento contento y feliz me lo he cargado la leche lo habéis visto pero de verdad hay veces que mato a un jugador y a lo mejor me he equivocado con una regla o he hecho algo mal o he hecho una decisión que digo es que lo he matado y sí al final ha muerto por la tirada de dados pero no me parece bien para mí es una ciencia de dados súper chunga a mí no me gusta nada intento que se evite entonces yo prefiero levantar por arriba que por abajo hay gente que no hay gente que juega como si fuera un juego de tablero en el sentido de aquí no se dice nada las reales son las razones si te olvida un poder se te olvida y le parece que es lo más justo pero a mí eso me parece más metajuego en el sentido de que es más un juego de tablero que una historia en la que estás contando una película de hecho las tendencias actualmente en el mundo de juegos de mesa y en el mundo del rol también es que si las cosas sumen en vez de restar que haya más bonificadores y más positivos y menos cosas que al jugador le quede sensaciones negativas sí que es verdad que al final cualquier sistema cualquier partida que tú hagas el máster tiene las herramientas para hacer con la partida un poco lo que quiera o sea que no hay que intentar ponerle esas trabas a las sensaciones del jugador para mí la narración siempre tiene que ir por encima que las reglas yo siempre es eso no quiero decir que te tiren las reglas a la basura porque eso tampoco me gusta pero incluso primero lo decía los juegos de mesa esto es un canal de juegos de mesa los juegos de mesa modernos que tienen historias como de yo que sé fantasía ciencia ficción y tal cada vez más se intenta cuidar más que las reglas no sean disonantes con la historia muchas veces hemos leído pero bueno esta regla porque es así bueno porque es un juego y es así pero en la vida real esto no sería bueno pues ya pero fastidia bastante la regla por ejemplo de zombie side de los disparos te acuerdas es una regla muy polémica porque no tenía ningún sentido en el mundo del juego y aunque podía tener sentido según las reglas y tal y cual fue una regla súper polémica porque rompía directamente con la narrativa y es verdad que es un juego de tablero no es un juego de rolling bueno pues son las reglas tío es que es así pues también te dice que tienes tres dados para sacar zombies pero por eso las cambiaron en la versión sí exactamente porque era tan disruptiva con la ilusión de estamos jugando tal estamos pegando tiros que fastidiaba el juego o sea que incluso los juegos de tablero se plantean estas cosas sobre todo hoy en día se plantean estas cosas de intentar que no cante tanto que algo es un juego como que pues yo siempre estoy en ese punto de vista así que mi conclusión metajuego malo para sacar tu ventaja para engañar al master para colocarte donde deberías y no tener que colocarte porque tu personaje no lo podría saber como hemos dicho antes a mí eso me parece mal el metajuego malo para ser cínico para alejarte la aventura para decir vale sí estoy viendo el esqueleto de esta aventura no juego pues mal el metajuego bueno de meterme en la aventura de meterme en el género el metajuego bueno de colaborar todos para que realmente parezcamos la panda de tíos guays que queremos ser y no seamos los torpes que estamos en la vida real vale porque yo soy todos los días un torpe que me olvido las cosas pues tampoco lo quiero ser cuando juego un juego pues para mí bien de todas maneras este es un tema muy abierto a la polémica esperamos vuestros comentarios que nos digáis ejemplos de metajuego bueno de metajuego malo cosas que os han pasado y haciendo un último apunte si os surge este problema en mesa evidentemente no vamos a decir que lo hagáis en una sesión cero porque no os va os va a pasar después pero si esto os pasa habladlo coged a los jugadores es decir oye mira chicos esto así yo prefiero que lo hagamos de esta manera porque al final lo que hemos comentado en más de un vídeo hablando con los jugadores y hablando sobre el tono de la aventura y sobre cómo queréis la aventura es cómo se van a solucionar las cosas exactamente eso es el consejo definitivo poner el volumen de metajuego donde queráis si queréis a 100% y paráis y decís oye y tal y miráis una regla para hacer una táctica o no pues genial es tu juego haz lo que te dé la gana que nadie te diga que no y si quieres poner metajuego mínimo aquí oye si se olvida o se olvida y ya está pues genial es tu juego nadie te puede decir que está bien o mal así que nos quedamos con eso y vosotros pues pues nada nuestra meta es vernos otra vez en un juego que tantos somos adiós adiós